Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa donde nos informamos, nos educamos y obtenemos las herramientas que nos permiten prevenir enfermedades y tener una vida sana y saludable. Comenzamos el programa de hoy con la doctora Gladys Germano, quien nos habla sobre los síntomas de la endometriosis. El más común, el más importante es el dolor menstrual intenso. Las menstruaciones no deben doler, existe un conocimiento popular como que las menstruaciones son dolorosas o que es normal tener dolor, pero la verdad es que no es normal tener dolor y sobre todo un dolor que es intenso, que necesite analgésicos y que igual no alivie o que altere la calidad de vida o que la persona tenga que dejar de hacer las tareas o las cosas que tiene que hacer porque está dolorida y tiene que parar su vida. Eso no es normal y es un elemento a consultar. Y vimos que el segundo síntoma en frecuencia es la distensión abdominal. Es una distensión abdominal que aparece sobre todo con ciertos alimentos, sobre todo los alimentos que tienen gluten o los alimentos que tienen lactosa o los alimentos ultraprocesados. Esa distensión abdominal en general empeora previo a la menstruación o durante la menstruación. Entonces las personas que tienen este síntoma deberían consultar y referirlo. Y otro síntoma que tradicionalmente no se asocia con la endometriosis, pero que es el tercer síntoma en frecuencia en las mujeres uruguayas con endometriosis, es el dolor para mantener relaciones sexuales. Entonces las mujeres que tienen dolor para mantener relaciones sexuales deberían consultar y ser investigadas a ver si tienen endometriosis. El diagnóstico antes se realizaba con una cirugía que es una laparoscopía. Al día de hoy se sigue realizando con una laparoscopía, pero últimamente se vio que una ecografía hecha con determinado equipo de última generación y hecha por una persona que se haya entrenado específicamente para buscar endometriosis, se puede llegar a un diagnóstico por ecografía mucho menos invasivo que antes. Y el tratamiento puede ser medicamentoso y puede llegar a ser quirúrgico. Cada mujer es diferente, cada caso es diferente y el tratamiento debe ser elegido para cada paciente en particular según su sintomatología y según sus requerimientos. También se ha visto últimamente que la alimentación y los factores ambientales influyen mucho para bien o para mal en la endometriosis. Por lo tanto, hay que hacer ciertas correcciones en la dieta, en los hábitos, en el ejercicio. Entonces, los pilares del tratamiento serían cambios a nivel de la alimentación y estilo de vida, tratamiento médico en general hormonal y antiinflamatorio y eventualmente quirúrgico para aquellas personas que lo necesiten. Los tratamientos médicos para mejorar estéticamente la nariz es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Gabriela Novello. Los procedimientos que podemos realizar a nivel de la nariz para lograr una mejoría estética en esta zona pueden ser médicos o pueden ser quirúrgicos. Centrándonos en los médicos que se realizan en consultorio, es la aplicación de ácido hialurónico, lo que se denomina rinomodelación. Asociado a la rinomodelación se pueden además realizar la aplicación de hialurónico en otros puntos como espómulos o mentón, optimizando estas zonas y de esa forma lograr una mejoría indirecta en la nariz. O sea, colocar en otras zonas del rostro mejora igualmente la visual y el perfil de la nariz, así como también directamente a nivel nasal. En cada caso se debe evaluar de forma personalizada y ver las imperfecciones y de esa forma realizar el tratamiento indicado. Yendo a la rinomodelación es la aplicación de ácido hialurónico en ciertas zonas. Habitualmente es a nivel del dorso nasal, logrando una armonía y eliminando lo que es la jiba nasal. También se puede colocar hialurónico para levantar la punta nasal y de esa forma quedando una nariz más estilizada, más armónica y justamente evitar que se visualicen las imperfecciones. Otras veces lo que se debe hacer es, además de la rinomodelación, es de colocar ácido hialurónico en el mentón. Muchos pacientes asocian lo que es una nariz grande con un mentón retruido y si nosotros colocamos menos cantidad de producto en la nariz y vamos a mejorar y optimizar el mentón, se logra muchas veces un mejor perfil, lo que se denomina una mentoplastia mediante la aplicación de hialurónico, proyectando el mentón. También se puede realizar la definición de lo que es el borde mandibular con ácido hialurónico y la aplicación de ciertas zonas a nivel de pómulos para darle más proyección al pómulo y de esa forma queda la nariz de menor volumen en lo que es la imagen visual. Así que para mejorar desde el punto de vista médico el dorso nasal y la punta nasal, se puede realizar aplicación directa con ácido hialurónico en estas zonas o de forma indirecta optimizando otros puntos, quedando una armonía en todo el rostro, lo que se denomina la bioestimulación facial. Los niños debemos saber que si tenemos que cruzar la calle y hay semáforos, debemos esperar a que la luz verde nos habilite cruzar. Si no hay semáforos, debemos mirar a ambos lados y asegurarnos de que no venga ningún carro. Y así tenemos que hacer lo mismo con las cebras. De esta forma nos podemos cuidar y prevenir accidentes. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. La verdad que fue maravilloso. Puedo pisar bien, ya no me va a perjudicar la columna como estaba perjudicando. Y además había calzados que no me los podía poner porque era imposible. Estoy, la verdad, fascinada. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy Farmeko, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy El mal aliento es una de las afecciones bucales que padecen muchas personas. Hoy la doctora Laura Sánchez nos habla sobre las causas y el tratamiento de la litosis. La litosis tiene dos causas. El 90% de ese mal aliento es por causas bucales, que es la litosis oral. El 10% es por causas digestivas. Dentro de ese 90%, la mayoría de las veces es por una mala higiene. Y esto no quiere decir que el paciente no se higienice, sino que no se está higienizando correctamente para la situación de su boca. O sea que no tiene las herramientas para poder higienizar, si tiene restauraciones o alguna mal posición, las zonas donde se queda entrampado alimento. Esa descomposición de alimentos es lo que genera el mal aliento. Por unas proteínas que nosotros tenemos habitualmente en nuestra boca, que no generan ninguna patología, pero sí degradan los alimentos en unos sulfuros volátiles, que es lo que genera ese mal aliento. También puede ser por causas de hongos que tengan en la boca, o de amigdalitis, todas esas causas son causas que se pueden diagnosticar y que se pueden eliminar de la boca para sacar la litosis. Otra de las causas orales de esta litosis, de este mal aliento, no va a ser por la degradación de proteínas, por restos de alimentos, sino por restauraciones que estén en mal estado, que no estén correctamente adaptadas, o prótesis que con los ganchos generan movimientos, y eso también genera una causa de tener mal aliento, además de la incomodidad que le genera al paciente. Es muy importante entonces mantener siempre un control de la placa, una buena higiene para no tener halitosis. Es muy importante en principio diagnosticar cuál es la causa de esa halitosis, cuál es la causa que el paciente le está generando ese mal aliento. Si es por un problema odontológico, ir a la causa, tanto sea eliminación de caries, aparatos en mal estado, o una mala higiene bucal que está generando esa halitosis. También puede ser por causas digestivas, entonces ya tenemos que ir a un profesional que nos oriente cuál es la causa digestiva que está generando ese mal aliento. Nuestra recomendación es, ante un problema de halitosis, de mal aliento, consultar al profesional para diagnosticar de inmediato cuál es la causa y empezar con su tratamiento. Además, no olvidemos que esos restos de alimentos, además de generar mal aliento, van a provocar también lesiones más profundas, lesiones a nivel periodontal, o sea, de los tejidos que rodean el diente, lesiones de caries y otras patologías bucales que la podemos evitar de manera muy sencilla. Recomendamos consultar si hay un problema de mala higiene, bueno, hacer una enseñanza de salud bucal para aprender a cepillarnos y pasamos las herramientas de higiene correctamente y de esa manera controlar la halitosis. Hay halitosis muy agudas, muy profundas, que también las ayudamos con medicación, pero esos son casos más extremos. La mayoría de las veces únicamente diagnosticando cuál es la paratología que está en mal funcionamiento, que está generando retenciones y cuál es el problema de higiene del paciente y que luego el paciente pasa una etapa de mantenimiento para no volver a generar halitosis, ya queda todo el problema solucionado. A la hora de hablar de sexualidad es fundamental hablar de diversidad sexual, ya que la sexualidad se vive de manera tan diferente como personas en el mundo existen. Es por eso que hoy quiero aclarar algunos conceptos básicos sobre lo que es la diversidad. Para eso vamos a estar hablando de sexo biológico, orientación sexual e identidad de género. El sexo biológico es el sexo con el cual nacen las personas. Es decir, nace el bebé, el médico o la médica mira sus genitales y dice es varón o es nena, según tenga pene o vulva. También puede ser intersexual, que es un sexo biológico muy ocultado. ¿Por qué? Porque no configura ni un pene ni una vulva o puede configurar ambos. También puede ser un diagnóstico que se hace en la vida adulta cuando la persona de repente no tiene su primera menstruación o quiere tener hijos y no puede. Y lo que se ve es que de repente sí existe un pene y una vulva, pero el aparato genital no es acorde. A eso se le llama intersexualidad, que no es lo mismo que el hermafroditismo. El hermafroditismo es algo que existe solo en las plantas, que es la capacidad de reproducirse en el mismo cuerpo, digamos. Eso en los seres humanos no existe. Entonces tenemos tres sexos biológicos, varón, mujer e intersexual. Luego tenemos la identidad de género. Es aquella con la cual la persona se siente identificada. Esto puede ser acorde o no al sexo biológico asignado al nacer. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene vulva y se identifica como mujer, va a ser una mujer cisgénero. Ahora, si la persona se identifica como mujer, pero sus genitales no son acorde a la identidad, se llama mujer transgénero. Las identidades trans, entonces, justamente son esas en las cuales el sexo biológico no coincide con la identidad de género. También existen varones trans, que son aquellos que tienen vulva, pero se identifican como varones. Así se les llama a la persona con el género con el cual se siente identificado. Si se identifica como varón, se le dirá varón trans, y si se identifica como mujer, se le dirá mujer trans. Y por último, tenemos la orientación sexual, que es aquella hacia la cual la persona se siente atraída sexoafectivamente. Si a un varón se siente atraído por un varón, va a ser homosexual. Si a un varón se siente atraído por una mujer, heterosexual. Y si se siente atraído por varón y por mujer, es lo que se llama bisexual. Estos son en realidad los términos básicos para entender un poco sobre la diversidad. Están los conceptos mucho más amplios también, como por ejemplo, la pansexualidad, que es la atracción por las personas sin importar el género. La asexualidad, que es la atracción sexual por ninguna persona. Está también las identidades de género no binarias, que son aquellas personas que no se identifican ni como varón ni como mujer. Y todo eso forma el espectro de la diversidad. Es importante que las personas sepan que existe una diversidad, que no todo es la heterosexualidad, ni el ser varón o ser mujer, sino que hay un espectro muy grande de posibilidades y está bueno también tener referencias con las cuales identificarse. Convocamos una vez más a la licenciada Laura Barreto, integrante del equipo de profesionales de Adorama, para que nos diga cuál es el rol del referente social en un residencial. Un referente social es una figura que trabaja a la par del director técnico. Esta figura se ocupa de la parte social, de la parte emocional, de la parte familiar, del residente. ¿Cuál es el rol del referente social? Es acompañar al residente y a su familia. En mi caso particular, que trabajo para los residenciales de Adorama, también hay un acompañamiento a los cuidadores. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante que esta mirada integral de la persona esté centrado en su historia, en sus deseos, en su entorno, en cómo funciona con su familia. El referente social se ocupa también de acompañar a la persona en su proceso de adaptación al residencial. Y en su proceso de adaptación estamos hablando de su duelo, de ese duelo que se da cuando la persona deja su casa y entra a una nueva etapa, que es la del residencial. Una nueva casa, una nueva etapa. Y acompañarlo para que ese camino sea lo menos doloroso posible, con el menor sufrimiento posible. Es una tarea del referente social, pero del referente social con el equipo. También desde Adorama nos enfocamos mucho en los cuidadores, porque son ese soporte de la persona. Son quienes lo acompañan 24 horas, como decimos. Entonces, es importante la formación que tengan. Estamos permanentemente desde Adorama con cursos y como referente social que trabaja para residenciales de Adorama poniendo foco en esto, en dar atención de calidad. Porque nuestro objetivo en Adorama es ofrecerle un bienestar integral a la persona. Y no solamente acompañar a la persona, sino que acompañamos a la familia y acompañamos también al equipo en los residenciales. Llegó el frío y con él las bronquitis, la tos irritativa y el catarro. Para tratar estas afecciones, les recomendamos el jarabe natural de Farmeco, con efecto antitusivo, espectorante, antiséptico, mucolítico y balsámico. Es apto para toda la familia y el preferido de los niños y las personas mayores por su exquisito sabor a miel. El jarabe natural de Farmeco se convierte en la mejor opción para eliminar rápidamente la tos y las flemas. Residencial Viltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. No podía caminar del dolor y el que tiene un Juanete lo sabe. A los 12 días de pedir hora estaba operada. Salí caminando de la clínica. Al otro día ya empecé a manejar. Se lo recomiendo a todo el mundo que pueda que venga a la clínica y se lo haga porque realmente es algo espectacular. En este invierno no pasó frío porque fui a Galiot y me compré esta manta cola de sirena. La uso en casa para mirar tele, estudiar o leer. Son muy suaves y calentitas. Hay de varios colores y puedes elegir el color que más te gusta. No te quedes sin tu manta cola de sirena. Llama ahora al 092-13-3700 pero rápido porque se acaban. La pitoxina tiene un poder analgésico pero muy importante, muy grande. Se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares artritis, artrosis, reuma. Es capaz de aliviar el dolor es capaz de mejorar la movilidad del paciente y lo importante es que no tiene contraindicación alguna. En el farmaco tenemos diferentes presentaciones de la pitoxina. Tenemos la pitoxina en gotas que se toma por vía oral. Tenemos en tabletas que también son pequeñas tabletitas homeopáticas que se dejan derretir en la boca. Una forma muy fácil de consumirlas. Y también tenemos en forma de crema. La crema es para una aplicación local. Tenemos un dolor localizado, un dolor en una rodilla, en una cadera, en un codo, lo que sea. Pueden aplicarlo en forma local. Se frota como una crema común. Básicamente va a sentir un alivio muy rápido. O sea, es realmente bastante instantáneo el alivio de la pitoxina en forma de crema. Y para un tratamiento más a largo plazo siempre se aconseja hacer un tratamiento con o tabletas o las gotas. Resumiendo, la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio. Y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna. Tenemos el placer de recibir en estudios a la doctora Patricia Gaguero, gastroenteróloga, jefe del Centro de Cáncer Digestivo del Inca y presidente de la Sociedad de Endoscopía del Uruguay, a quien convocamos para que nos hable sobre las medidas de prevención del cáncer de colon. El Uruguay tiene una alta prevalencia de cáncer de colon. Somos el país de Latinoamérica que tiene más cantidad de casos de cáncer de colon. Se diagnostican aproximadamente 5 casos por día y fallecen 3 personas por día. Pero es un cáncer que se puede prevenir. Hoy queremos contarles cómo se puede prevenir. Existen factores que no podemos modificar, como es la edad, a partir de los 50 años aumenta la incidencia, o como es la carga genética. Pero existen otros factores que sí podemos modificar y que son importantes para prevenir este tipo de tumor, pero también para prevenir otros tipos de tumores, para la salud cardiovascular. Por ejemplo, es importante la alimentación saludable. Es importante que comamos frutas, que comamos verduras, que no se consuman los ultraprocesados, lo que llamamos las galletitas, todo lo que viene empacado. Es importante la actividad física, que no seamos sedentarios. También el consumo de alcohol. Tenemos que disminuir el consumo de alcohol. Y es muy importante no fumar. Son elementos de la vida diaria que es importante que ya desde chicos les enseñemos a los niños, a los jóvenes. Son hábitos de vida saludables, que son muy importantes en la prevención del cáncer de colon. Existen otras herramientas también, porque el cáncer de colon nos permite, a lo largo de su inicio y desarrollo, la mayoría de los tumores comienzan a partir de lo que llamamos pólipo, que es como una especie de verruga del intestino, que crece, es muy chiquita, no da síntomas, y que pasan hasta aproximadamente 10 años entre que el pólipo crece y desarrolla un tumor. Nosotros tenemos un tiempo allí para detectar ese pólipo, poder hacer lo que se llama una colonoscopía y mediante este estudio poder resecarlo, quitarlo y de esta forma vamos a estar haciendo la prevención. Tenemos otros métodos que nos ayudan a la detección de esos pólipos, como son los test de sangre oculta en materia fecal, que es un test muy sencillo, que se realiza en domicilio, que luego es procesado en el laboratorio y que detecta cantidades mínimas de sangre. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estos pólipos producen algún microsangrado que nosotros no lo vemos en la materia, pero que sí, esos test lo pueden detectar. Cuando ese test es positivo, lo que nosotros estamos haciendo es identificando a personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, esas personas a las cuales el test les resultó positivo, se van a realizar una colonoscopía. La colonoscopía, han cambiado las técnicas, tenemos técnicas de alta resolución, en general se hacen con anestesia general, las preparaciones, que siempre son un poco rechazadas por la gente, ahora han cambiado y hay preparaciones que se toleran mucho más. Y nosotros mediante esta técnica podemos identificar esos pólipos y los podemos resecar. Los resecamos en el mismo momento de la endoscopía. De esta forma, nosotros cortamos el proceso del pólipo hacia lo que después se podría desarrollar el tumor. La edad en la cual está recomendada hacer estos test es a partir de los 50 años, que es cuando aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Y se recomienda hasta los 74 años. Esas personas que no tienen síntomas, que se sienten muy bien, que se hacen los controles, bueno, este test es parte de los controles. Así como hacemos la mamografía, como hacemos como prevención para el hombre el cáncer de próstata, el PCA, también tenemos que incluir en esta población la detección de sangre oculta en materia fecal. Para los pacientes que tienen síntomas, a veces puede ser dolor abdominal, o si presentan sangrado visible en la materia, o tienen una alteración en el tránsito, por ejemplo, pasan de la diarrea a la constipación, o una anemia. Cuando tenemos cualquiera de esos síntomas, debemos consultar a nuestro médico, que él va a indicar el estudio correspondiente. Hay pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, como son las enfermedades inflamatorias, o las enfermedades hereditarias. Esos pacientes se tienen que controlar con su médico tratante. Pero recordar de todas aquellas personas que justamente no tienen síntomas, son las personas ideales para detectar este tipo de lesiones, porque tenemos que recordar que no da síntomas, y es cuando podemos encontrar las cosas precozmente. Está demostrado también que cuando encontramos a veces, cuando hacemos el test de sangre oculta en materia fecal, resulta positivo, hacemos la colono y encontramos una lesión, aunque ya sea maligna, como todavía no ha presentado síntomas, siempre el estadio va a ser menor. Y cuanto menor sea el estadio, mayor va a ser el porcentaje de sobrevivir de esa persona. De ahí la importancia de que realicemos este test. Y siempre recordar consultar con nuestro médico tratante frente a cualquiera de esos síntomas, porque va a ser él quien nos va a indicar qué va a ser lo mejor, si hacer el test o directamente que pasemos a la colonoscopía. También es importante recalcar que aquellas personas que tengan antecedentes familiares directos de cáncer de colon, que quizás sus padres, hermanos o hijos hayan tenido cáncer de colon o pólipos, esas personas no van a pasar por el test de sangre oculta, sino que ellas tienen que ir directamente a estudiarse con una colonoscopía. Bueno, así que queremos referirnos a todas aquellas personas entre 50 y 74 años que no tienen síntomas, la importancia de este control, que concurran a los lugares donde se atiendan, que hablen con los médicos tratantes, que soliciten la realización de ese test. A nivel de ACE, nosotros en el Instituto Nacional del Cáncer hace muchos años que venimos trabajando en la prevención de muchas patologías y particularmente en la prevención de lo que a mí me refiere del cáncer de colon. Les queremos decir que nosotros estamos entregando estos test de lunes a viernes, de 9 a 12, esos test que van a llevar a domicilio y también haciendo los estudios correspondientes. Así que a todas las personas en ese rango de edad, sin síntomas, es un consejo que le damos así como hacemos otro tipo de prevención. Esto es muy importante, el cáncer de colon tiene una alta incidencia en nuestro país, es un examen sencillo y que puede prevenir el cáncer de colon. Con el deseo de que los temas que han brindado nuestros profesionales en el día de hoy les haya sido de utilidad, nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias!